Buenas tardes. El curso que nos tiene reunidos aquí es el de Fisicoquímica Experimental. Debo suponer entonces que ustedes todos deben ser alumnos de las historias de los experimentales. ¿Hay alguno que, algún despistado que haya pasado por aquí y haya entrado a la hora pensando que era otra cosa? Otro tema. Bueno, Fisicoquímica Experimental es una unidad de ciencia y aprendizaje del plan de estudios vigente a día de hoy de la Escuela de la Ciencia Experimental. Correspondiente al cuarto trimestre. Como prerequisitos tiene las matemáticas y Fisicoquímica. Es común que haya alumnos que quieran tomar el curso, aun cuando no han cumplido o cubierto los requisitos en alguna de estas huellas previas. ¿Hay alguien que esté en este caso? ¿Qué deba matemáticas o Fisicoquímica? Levanten la mano, no hay problema, es muy común, es emocionalmente. Entonces, ¿tú? ¿Alguien más? ¿Todos los demás ya no tienen pendientes? ¿No tienen antecedentes penales? ¿Cuánto es la que debes? ¿Matemáticas? La última. ¿Cómo estás en este caso? ¿Vas a presentar la cooperación? ¿Ya quemaste tus dos? Bueno, otra cosa que es importante, en otro aspecto. No sé si ya ustedes tienen un tutor asignado. Bueno, desde hace muchos años se implementó en el país un programa nacional de tutorías que deben seguir las universidades públicas del país. La UAM es una universidad pública, por lo tanto debemos cumplir con este programa. Tenemos poco tiempo de haberlo estado implementando ya de manera formal y organizada. Antes era un desorden, ahora ya está organizado, aunque sigue siendo un desorden. El tutor es un profesor de la División de Ciencias Biológicas. Preferentemente un profesor de la licenciatura de los experimentales en su caso. Si juegan hidrobiologías, sean profesores de hidrobiología. Que les ayuda a orientarse en su plan de estudios, en sus cursos. Y les ayuda a organizarse para resolver este tipo de problemas. No es que les resuelve el examen, no los ayude a estudiar, no presenta el examen en lugar de ustedes, no. Simplemente les ayuda a organizarse mejor para que tengan mayor probabilidad de este tipo de circunstancias. Entonces, si no tienes tutor, acércate a la Oficina de Atención de Alumnos. Para que solicites ahí la selección de un tutor que te pueda orientar para este proceso. De manera que puedas cubrir lo más pronto posible la huella de matemáticas. Y puedas acreditar entonces en Ciencias Biológicas Experimentales. Bien, han cubierto esto que es previo al curso. Y sabiendo que todos los demás están ya sin ningún antecedente de hueas que deban. Entonces, bienvenidos al curso de Ciencias Biológicas Experimentales. El programa del curso, de hecho, fue modificado... Hace algunos años, y por fin, después de muchos años de estar batallando, fue aprobado oficialmente por el Consejo Divisional. Y entró en vigor el año pasado, si no mal recuerdo. Y debe haber, desde entonces, haberse implementado este nuevo programa. El programa original básicamente era un curso de electroquímica de soluciones. El programa original se diseñó y se implementó en 1985. Curioso, el mismo año de lo que estamos recordando el día de hoy. 19 de septiembre. Y obedecía a que en ese momento, las principales herramientas para el análisis físico-químico, el cómo averiguar cómo funcionan y cómo son los seres vivos a nivel molecular. Era, precisamente, la electroquímica. La electroquímica era la herramienta más potente que teníamos entonces en las ciencias biológicas. Había otras, pero eran de difícil uso. O eran de uso muy limitados para algunos aspectos de estudios en el molecular, como pueden ser los diferentes tipos de espectroscopías. Pero no era muy común el uso en biología experimental de este tipo de técnicas o para trasfumos radicales. Entonces, sobre todo para estudios in vivo, o incluso algunos estudios in vitro, del comportamiento del metabolismo de iones, iones orgánicos o inorgánicos, pues, se usaban electrodos. Los electrodos son una herramienta que surge del conocimiento de la electroquímica. Sí, las propiedades eléctricas de los elementos. Desde entonces, empezó a ser más factible y más usado las diferentes técnicas espectroscópicas para poder estudiar sistemas biológicos. Tanto a nivel molecular, como a nivel ya de organelos, órganos, y en algunos casos de órganos. Entonces, ha pasado ya un buen tiempo, 26 años, y era necesario actualizar el plan de estudios en esa materia para incluir esas, no nuevas técnicas, porque son muy antiguas, son de mediados del siglo XX, así que del siglo pasado. Pero, fue ya más fácil de usarlos en sistemas biológicos. Más fácil de usarlos en sistemas biológicos. Entonces, hoy en día son las principales herramientas para conocer cómo funcionan los seres vivos a nivel molecular, e incluso a nivel ya de organismo. Por eso fue que, en los últimos 15 años, estuve trabajando con los profesores en la modificación del plan de estudios, la actualización, en el programa de estudios de biblioteca experimental, lo estuvimos poniendo a prueba durante cerca de 10 años, de manera extraoficial, con el consentimiento de compañeros de generaciones previas, y después de haber echado a perder muchas generaciones, no han salido muy bien. La gran mayoría están muy bien colocados. Algunos son investigadores en otras universidades, algunos son investigadores en la misma UAM. Otros son profesores en facultades de la UNAM, en escuelas del Politécnico, en la Universidad Autónoma de la Universidad de México, en otras universidades de provincia, incluso en otros países. Otros son investigadores en institutos de la UNAM, en centros del Politécnico. Algunos están insertados en laboratorios nacionales de salud. Otros incluso han insertado en la industria farmacéutica, con mucho hecho. Entonces, creo que algo han aprendido. Y algo sirvió hacer estas pruebas. Adelante. Y es posible entonces hablar con certeza que lo que van a conocer ustedes, a lo que se van a enfrentar a lo largo de este trimestre, va a ser de utilidad para su carrera. Este programa de estudios de psicofímica experimentada... correspondiente al grupo, el grupo de estudios de psicofímica experimentada... y el grupo de estudios de psicofímica experimentada... desde el segundo trimestre... 11 de otoño. 2012 de otoño. Bajo mi responsabilidad. Este programa está disponible en el web, en el servidor de la universidad. Les voy a dar la entrada más... corta en la dirección de internet, aunque son varios libros que tienen que hacer. Son tres. Cuatro, no me acuerdo. Lo estaba arreglando justo antes de estar oficialmente... en el servidor de la universidad. Ya está actualizado, está en... aquí tenemos punto diagonal, diagonal... es el web, es el término técnico. La forma más rica de entrar...